desde la semana anterior está habilitado el paso vehicular por la avenida ángel salvador ochoa que fue cerrada parcialmente por la construcción de la nueva alcantarilla de hormigón armado trabajos realizados por el ministerio de transporte y obras públicas cuya titular es la arquitecta maría de los ángeles duarte y gestionados por el alcalde jose cueva gonzález como se recordará la alcantarilla se destrozó en la pasada estación invernal y los trabajos de construcción contratados por el ministerio de transporte y obras públicas están a cargo del ingeniero césar ajila por un monto que sobrepasa los 235 mil dólares la alcantarilla tiene una longitud que sobrepasa los 120 metros se inicia desde la avenida ángel salvador ochoa se prolonga por la avenida francisco carrión hasta el río piñas una vez concluida la obra y habilitada totalmente la avenida ángel salvador ochoa los trabajos continuarán en la avenida francisco carrión por lo que permanecerá interrumpido el tráfico vehicular durante 45 días y se pidió comprensión a los usuarios porque esta es una obra de gran envergadura en beneficio de la población de piñas